Y antes de ir al vídeo principal os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros os regalamos los cursos, más barato imposible. Podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, estamos en freem.tech donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos case nuestras en freem.tech pues también tenéis derecho a recibir los cursos totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona freem.tech. Podéis comprarlas, tener los cursos y luego cuando pasen unos días las podéis vender pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal y ya está. O sea que tres meses por 10 euros son 30 euros, más barato imposible. O dos case de freem.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a hablar de criptomonedas relacionadas con la inteligencia artificial. Y ahora vamos a hacer una serie de análisis relacionados con la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque pensamos que este va a ser el sector de las criptos que se va a subir. Aquí tenemos la TAU. Dos criptomonedas relacionadas con la inteligencia artificial lideran la subida semanal. BigTensor y Render. El top 3 de activos digitales de más incrementos. Entonces vamos a ver si nos interesa o no. Pero sobre todo lo que vemos es que la IA está que nos venta. Entonces toca IA. Este Bullroom. La expansión de IA de uso masivo impulsa a ciertos tokens. Lógicamente los tokens de IA de menor capitalización pues tienen a unos 300% de subida semanal. Aquí nos habla de BigTensor y TAU. Ahora los veremos. BigTensor protocolo de inteligencia artificial en código abierto. Su red está en constante expansión. A lo largo de octubre 26 subredes y desarrollo de cada una de ellas en marcha. Aquí está el gráfico de BigTensor. ¿Qué ha pasado? Veremos el gráfico. Pues... Pues ha subido bastante. 120 a 300 más o menos. ¿Vale? BigTensor no. BigTensor... Sí, de 120 a 300. Ya está en 257. BigTensor permite que diferentes modelos de lenguajes, algoritmos que aprenden y procesan textos, se entrenen juntos. Los mineros o entrenadores de esos modelos son recompensados con el token. O sea que es un token de utilidad. Te dan recompensas. Los validadores son los que miden y valoran las contribuciones de los mineros y ayudan a la distribución. ¿Vale? Perfecto. También tenemos tendencia en el render que pasó de 2,2 a 3,6. Y ahora está en... O sea, prácticamente un 50% de subida, un poco más. ¿Vale? De... Sí, de 1. 1,95 a 3,6. Y ahora lo tenemos en 3,35. O sea que perfecto. La apreciación del activo se debe a la actualización del mecanismo de recompensa. La propuesta describe un sistema para distribuir tokens obtenidos por Render Network Computer Client, un API, que permite a los clientes externos acceder al cómpito de la red Network y proporcionar una forma para que los clientes envíen trabajos de cómputo a la red y reciban resultados. Pues ahí tenemos otra red. Tiene otro token de inteligencia artificial que tiene una red de cálculo y puedes enviar tú ahí tú lo que tú necesites y ellos te lo calculan. ¿Vale? Los nodos incorporados que cumplan con un mínimo de rendimiento y ancho de banda calificarán para recibir recompensas. ¿Vale? Pues ya está. Es decir, aquí lo que tienes que tener... Lo que nos damos cuenta es que en este tipo de sistemas los tokens y además nodos validadores, con los cuales recibes, recibes, está bien. Para noviembre y diciembre las recompensas las obtendrán exclusivamente los nodos disponibles en el sitio web io.net. A partir de entonces todos los nodos serán elegibles para participar. Realizó con Render Network, realizó con éxito el cambio de su infraestructura central de la red ETHERI y NASOLANA. Esto no nos gusta, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Hombre, lo que tienes que cambiar es a una base, por ejemplo. O una red de ese estilo. O una L2. Aunque sea un poco más genérica. Pero bueno. El efecto así está en los tokens de con menos capitalización ha hecho que muchos suban una barbaridad. Pues vale. Entonces vamos a ver. Aquí tenemos lo que vamos a estudiar. Próximamente. Los tokens de inteligencia artificial generativa. ¿Vale? Está subiendo. Ahora tiene aquí 3.700 millones de capitalización, pero seguro que hay mucho fake oculto. Entonces bueno, la vamos a ir viendo. Fijaos que aquí tenemos aquí unos cuantos. ¿Vale? Unos cuantos tokens. ¿Vale? ¿Qué es lo que más nos interesa? ¿Por qué elegimos esto? Pues porque es lo que toca ahora. Porque ahora esto, pues toca ahora esto. Render. ¿Vale? Render. ¿Qué puesto está? Está aquí el 48. 1.250 millones de capitalización. 1.800 total. Son 537 millones de tokens, de los cuales hay 372. O sea que está el 69% en mercado. Vale. No está mal. ¿Vale? ¿Cómo ha ido la capitalización de mercado? Pues vamos a ver. Pues hombre, tiene buena pinta. Porque fijaos. Ha hecho lo que tiene que hacer. O sea, estamos. Septiembre. A ver, en noviembre de 2021. Debo al 1,3. Ahora, o sea, 1,4 más o menos. Ahora está en 1,25. O sea que le queda nada para superarlo. Entonces seguramente pegue un subidón bastante potente. Y llega a los 5. ¿Vale? Esto vemos un por 4. De capitalización subida. O sea que llega aquí a los 10.000 millones. Luego se nos hundirá. Pero tiene posibilidad. ¿Vale? El precio. Claro, el precio. ¿Qué pasa? Fijaos con el precio. El precio aquí estaba en 7,8. Y aquí la capitalización estaba en 1,4. ¿Qué es lo que ha pasado? Ahora el precio está en 3. Y la capitalización no está a la mitad. Con lo cual, lo que han ido es metiendo más tokens en el sistema. Entonces, ¿le vemos recorrido? Sí. Calculamos que puede volver a los máximos. Al menos llegar a la zona de los 6. Y luego a la zona de los 8. Pero no os engañéis. O sea, al final no hay mucho más recorrido. De momento. ¿Vale? El token es un token ethereum. Aquí están los 531 millones de tokens. Y los holders. Pues hay uno. Esta es la que más tiene. Que debe ser la que... Lo que no está en circulación todavía. Que tiene 29,5. El resto está en Binance. Kucoin. Y bueno. Y algunos particulares. ¿Vale? Muchos particulares pequeñitos. Pero mucho pequeño. Pues eso está bien. Pero esta es la grande que nos preocupa. ¿Vale? Pero bueno. A ver. Le damos un por 2 o por 3. ¿Vale? Entonces iremos viendo a ver cuáles son los tokens más interesantes de inteligencia artificial. Fijaos que esta es la subida que tiene en los últimos días. ¿Vale? Es decir. Aquí ha pasado de 1,9 a... O sea, ha duplicado el precio. Entonces ahora corregirá. Pero bueno. Creo que tiene recorrido. ¿Vale? Tiene recorrido y posiblemente duplique de precio. Luego se nos caerá. El máximo que le damos es el 8. Y si lo supera, pues seguramente al 10. ¿Vale? Interesante. ¿Vale? Interesante. Es lo que está de moda ahora. Pues a por ello. La siguiente. ¿Vale? Este render en... En... Perdón. En Mexte. Que es el que utilizamos nosotros. Ahora estará parada por el efecto de la sobreventa. Sobrecompra. Perdón. Fijaos. Entonces ahora corregirá un poquito la sobrecompra. ¿Vale? Corregirá un poco la sobrecompra. Para luego pegar otro arreón. Que le vemos en este nivel. ¿Vale? Que los niveles objetivos son el zinc sobre el 4,3. 6,5. 8,7. ¿Vale? Esto serían un poco los objetivos. O sea, que lo cual tiene un cierto recorrido. Pero bueno. Ahora mismo está en sobrecompra. Se corregirá un poco. Tal. Y luego pegará otro achuchón. Y así sucesivamente. ¿Vale? Algo parecido a esto. Sube, corrige. Sube, corrige. Sube, corrige. O sea, que tenemos tiempo a lo mejor incluso de comprarlo a 2,5. Pero... Objetivo le ponemos entre 4,3. A 2,7. Entre 4,3 y 8,7 como muchos. La siguiente es BitTensor. Que esta está... Tiene una capitalización... O sea, fijaos. Tiene el 25% en mercado. 21 millones de tokens. Y son 5.400 millones. O sea, nos parece demasiado. O sea, nos parece una capitalización muy alta. ¿Vale? Has pegado el petardazo. Aprovechamos esto para... Que deciros una cosa. Que es al final. Cuando tienes este tipo de subida. Vale, lo vemos aquí. Cuando tienes este tipo de subida. Vamos a ver un gráfico semanal. Aquí se ve un poco. Entonces, aquí tienes este gráfico. Es decir, tu objetivo muchas veces es decir. Oye, pues vamos a comprar por encima. Por encima de... Por encima de... Por encima de... Del nivel que sería el 100. ¿Vale? Cuando das una orden de compra por encima de este nivel de 100. Y cuando lo supera, compras. ¿Vale? Entonces, esa es una orden stop de compra. Es una de las cosas que posiblemente más nos interesen. A la hora de trabajar con este tipo de productos. Que cuando salta... Fijaos cuando salta. O a lo mejor aquí tienes una intermedia a 60. O aquí tienes una intermedia a 74. ¿Vale? Cuando salta a los máximos. Pues ya una vez que saltan ya no vuelve. Entonces, ahí somos partidarios de colocar los órdenes de stops. ¿Vale? Hay muchos de estos valores. Entonces, ahora tocará una... Digamos, una corrección y veremos cosas. Entonces, a nivel de capitalización. Pues ahora ha salido 1.300 millones. ¿Vale? Tendrá lo que nosotros pensamos. Tendrá una, entre comillas, una subida fuerte. ¿Vale? Como la que está teniendo. Puede subir a lo mejor a los 1.000. Puede llegar a una capitalización aquí de 20.000. Y luego se hundirá. ¿Por qué? Porque hay muy poco en mercado. Entonces, lo van a... Digamos, van a hacer foot. O sea, miedo a dependerse... Perdón, van a hacer FOMO ahora. Miedo de perderse la subida. Y luego se nos va a acabar. ¿Vale? Entonces, no sé. Nos parece... Siempre al final nos acaba pareciendo un poco lo mismo. Lo saco. Lo dejo ahí moverse. De repente ya está en mercado como tal con una capitalización. Empiezan a subirlo a lo bestia. Se crea un FOMO muy fuerte. La gente se mete. Lo suben. Porque hay pocos tokens. Hay 25%. Lo suben muy arriba. Hay mucho negocio. Mucho volumen. Fijaos en Mextape un montón. Hay como una barbaridad de negocio diario. Y de repente lo dejan caer. Claro, pero es que tú te vas aquí y te dices... Coño, tengo 5.400. Puedo llegar a 15.000 de capitalización. A 20.000. Pero es que realmente no es nada este proyecto todavía. A ver, hay cosas... Pero tampoco es una cosa del otro mundo. Entonces, lo que tenemos... Entonces, somos partidarios de posiblemente meternos en el jardín. Pero en cuanto veamos un poquito flaquear... Nos vamos, ¿vale? Entonces, aquí ya se nos ha ido. Vamos a esperar un poquito una cierta corrección. Cuando hago un giro otra vez al cista. Te cambies de velas verdes a rojas. Pues, tranquilidad. Vamos observando. Cuando cambie de velas rojas a verdes. Compramos a cuando supere el máximo de la semana anterior. Compramos. Y vamos a buscar un objetivo de por 2 o por 3. Pero luego sabemos que lo lógico es que se hunda. ¿Vale? ¿Por qué sabemos eso? Porque al final... Aunque tiene aquí el tau que es bastante chula. ¿Vale? Luego, a nivel de token, lo lógico es que pegue subidón. Y luego vaya corrigiendo, como hemos visto muchas. Porque empiezan a salir más toques al mercado. La gente empieza a hacer beneficio. Yo metí 100 millones y ahora tengo 1.500. Vamos a hacer un poco de beneficio. Vamos a distribuir. Entonces, digamos que los que tienen los tokens se piran. Y quieren, pues, digamos, tomar su cierta... O sea, coger pasta. O sea, pues, para estar tranquilos. Entonces, está roto. Está en su vida libre. Podemos incorporarnos. Podemos ver un objetivo. Yo le calculo máximo por 4. Pero con mucho miedo. Porque esta se nos cae. Y tienes un invierno que dura bastantes meses. Si no decir años. Así que nada. Nos vamos a meter con la inteligencia artificial generativa. Unos toques muy chulos. Van a subir a lo bestia. Pero con mucho cuidado. Un abrazo y hasta siempre. Un abrazo y hasta siempre.